En este video, vamos a analizar la nueva fuente de alimentación de este proyecto. Gracias a sus especificaciones y junto a los otros componentes que iremos viendo en este canal, podremos construir una PC más que decente para jugarla, o para lo que queramos en general. Aquí tenemos la Max Pro de TNR. No es de extrañar al ver esta fuente y quedar asombrado con su estética y especificaciones. Y tampoco los fabricantes en duda dejaron las evidenciadas. Contamos con una fuente de alimentación de 600W como categoría 80W. Es una potencia más que sobra para los componentes que tenemos. Cuenta con tres puntos relevantes que la hacen destacar. Y por estos, por los cuales me he decidido elegirla como la fuente de mi PC. Y lo primero, la estética. Es una fuente con una estética muy minimalista que está hecha de metal robusto de color negro mate. Que también lleva un cableado en color negro, que a su vez nos ayudará a disimular más el cableado, ya que nuestro gabinete también es de ese mismo color. El segundo punto es la ventilación. Ya que esta cuenta con un gran flujo de aire y su rejilla es más grande de lo común. Esto se debe a que el fabricante anuncia que cuenta con un ventilador de alta presión, un flujo de aire que nos ayudará a mantener temperaturas muy buenas, aun así teniendo el gabinete en algún lugar cerrado. El tercer punto es que cuenta con una estabilidad de voltajes más alta de lo común. Bueno, eso es lo que anuncia el fabricante. Este punto tendremos que probarlo para ver qué tal rinde a la hora de correr ciertas exigencias. Pero no todo es color de rosa. Ya que esta no es modulable y esto era un punto a sacrificar por el precio. Pero bueno, vamos con el unboxing. Mis primeras impresiones son que en la caja vienen detalladas las especificaciones de la fuente. Y no nos ponen simplemente una imagen con la que nos quieran vender un producto. Al abrir la caja nos encontramos con el típico manual, que al igual que en la caja nos muestran las especificaciones y uno que otro detalle más, aparte de venir en varios idiomas incluyendo el español. Encontramos también el cable de alimentación con el conector de tres pines en su versión europea. Y ahora vamos con la protagonista, la fuente, que viene muy bien protegida con este plástico de burbujas o plástico de embalaje con sus respectivos tornillos. Como podemos apreciar, esta fuente es compacta de agarrar al tacto. Me gustaría resaltar la buena calidad de los materiales, bueno, por lo menos en apariencia. Ahora que recuerdo un punto importante que no mencioné antes, y es que esta fuente cuenta con un conector ATX de 24 pines. Nosotros necesitamos un 9-8 para nuestra placa base, por lo cual he tenido que buscar un adaptador de 24 pines a 8. Pensé que iba a ser un poco difícil de encontrar, pero era más común de lo que pensaba. Son un par de vistazos en tiendas online como Amazon y eBay. También, contamos con el conector PSI de 6 y 8 pines, que es el que nos permitirá alimentar la tarjeta gráfica. Y otro punto importante es el conector de alimentación de la CPU, que es de 8, pero nosotros necesitamos 4. Y esta fuente lo trae modulable, o sea que podemos dividirlo, y esto es crucial para nosotros. Bueno, sin más que agregar, te dejo un pequeño fragmento del video del fabricante, donde nos muestra todo lo que te he mencionado anteriormente, y de una forma más gráfica. Y si has llegado hasta este punto del video, te doy las gracias. Si te gustó el contenido, no olvides darle a like y suscribirte. Si así lo quieres, claro. Te invito a que veas los otros videos de este canal, que van de la mano con este. Eiremos todos juntos viendo qué pasa con este proyecto. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!